¿Quién ha cambiado más de look en este tiempo? ¿Carlitos Tevez? ¿Vos? Carlitos. Carlitos, sin duda, ¿no? Tiene mejor pelo. No lo puedo creer, pero tiene mejor pelo. ¿Por qué mejor? A ver. No, qué sé yo. Hay más posibilidades para trabajar esa cabeza. Sí, sí. Hay más opciones. Hay más opciones. Lo tuyo es más... No, pero él le mete, ¿viste? Que lo... le mete alisado, le mete todo. Yo hasta ahí no llego. ¿Y él juega al golf, vos? No, no juega. No, no, nada. No tengo tiempo. No, no, no juego, no juego al golf. Me gustaría. Está bueno. Está bueno. Lo veo por ahí a veces que acá en el canal pasan así, torneo de golf. Sí, sí. Pero... Para más adelante. Sí, cuando tenga tranquilidad, no esté un poco más tranquilo, no muy nervioso. Nos metemos en Alemania porque, a ver, hay un salto profesional, ¿no, Pablo? Sí, claro. Pero Wolfsburgo es un equipo armado al lado de una empresa, una ciudad pequeña donde solo están los empleados que trabajan en la empresa, en la compañía. Sin embargo, armaron un revuelo en la Bundesliga en aquel momento. Sí, porque, bueno, hasta que el Wolfsburgo salió campeón hace dos, tres años, habíamos hecho la mejor campaña de la historia del club. Nos mantuvimos primero toda la primera rueda y la segunda nos caímos porque, bueno, obviamente necesitás un plantel numeroso como para mantenerte en un torneo largo de casi 40 fechas. Y no lo teníamos y físicamente nos costó, pero la verdad que muy contento. Me han tratado muy bien. Como decís vos, una ciudad de 110.000 habitantes, chiquita. Me fui con mi mujer, estábamos los dos solos, tranquilos, vivíamos bien. Frío. Mucho. Sí, mucho frío. El primer invierno fueron menos 25. Decías, ¿qué hago acá? Tan así, no me habían contado que era tan así. Pero, viste, tirando sal en la puerta para que se derrita la nieve, cosas así, con la pala. ¿Y para jugar? ¿Con ese frío? Y para jugar, las canchas tienen un sistema donde se derrite calor. Sí, el calor. Sí, el calor. Me ha tocado ir al norte, bien jugar al norte, en Friburgo, donde jugamos con menos 10. No me acostumbré a jugar con guantes ni con esas cosas que usan ellos, los cuellos, esas cosas, no me acostumbré. Había que apechugar. Y había que ponerle el pecho. Había que ponerle el pecho para entrenar también. Ya salíamos corriendo del vestuario. ¿Ah, sí? O sea, elongábamos en el vestuario, una elongación corta y salíamos corriendo al trote y ya entrenábamos y volvíamos corriendo al vestuario. ¿Y toman algo? O sea, te digo, quizás el alemán está acostumbrado, pero los sudamericanos, brasileños, argentinos que van con otras temperaturas. ¿Toman algo antes de salir al juego? ¿Algo caliente o alguna bebida? ¿Algo que les ayude? No, no sé. Normalmente siempre hay café. El tema que te ayuda, el tema de la cafeína y esas cosas. Pero ellos están acostumbrados. Yo estaba en buzo y algunos estaban en remera de manga corta. Por ahí me ponían una campera y ellos estaban tranquilos como si no pasara nada. ¿Y desde lo futbolístico con qué te encontraste? Un fútbol fuerte. Un fútbol fuerte en donde sentí la diferencia de equipo grande a equipo que la tenés que luchar, equipo de mitad de tabla o mitad de tabla para abajo. Cuando ibas a jugar afuera con el Bayern Múnich, con Stuttgart, con Verde Bremen, Hamburgo. Era muy difícil ganar fuera. Era muy complicado por ahí ya sacar un empate. Yo me acuerdo que fuimos a jugar a Múnich y perdimos 2 a 0 y el equipo tenía compañeros que estaban contentos, que habían perdido 2 a 0. Nosotros hablábamos con el flaco, con Klimov y en ese momento estaba Facu Quiroga, me ensegué esa ahumada que había ido. Y estábamos recalientes atrás del micro y la parte de atrás era de nosotros. Y yo como, no puede ser que estén riéndose, que vuelvan. Pero bueno, es una filosofía que ellos adoptaron y que son así. Son así y que a nosotros no nos adaptamos al juego, pero a ese pensamiento es muy difícil que se adapte. Pero el ganador nato el argentino, es lo que transmite siempre. Nosotros queremos siempre ganar. O sea, con quien vayas a jugar quiere ganar, no quiere ni empatar. Pero bueno, ellos tienen otra forma de ver esas cosas. ¿Me enseñás que te dejó como compañero en esa etapa? Que bueno, hoy están en Argentina esperando también. Y Juan la rompió, Juan cuando llegó. Él jugaba, me acuerdo que jugaba Martín Petro también, que hoy está en el Everton. El búlgaro. El búlgaro que estuvo en Manchester City. Jugaba por izquierda, jugábamos 4-2, 3-1. Jugaba el flaco Klimov de punta solo. Y la velocidad de él hizo estragos. El primer año fue impresionante. Después ya lo marcaban, lo conocían y Martín Petro también, era muy rápido. Pero a Juan en el primer año fue sorprendido mucho porque no lo conocían y la velocidad de él la aprovechábamos muy bien. Nos contabas con qué te encontraste. ¿De tu juego cambiaste algo, le agregaste algo? Y no sé si agregarle o... He aprendido un montón de cosas al pasar por diferentes ligas, como que te vas curtiendo un poco más. En Inglaterra, en Alemania vivía todos los días, ahora en una semana, y eran 5 días en gimnasio. Era una cosa que no estaba acostumbrado en Argentina. Eran dos veces por semana, una vez por semana. Mismo mis amigos me decían, estás tomando algo, porque estaba... Yo que soy flaco estaba... Mejorado la contextura. Sí, tenía un cogote así. Estaba... Estaba gordo. Y nada, me parece que me acostumbré un poco a eso, al trabajo de gimnasio, que en Inglaterra también lo hacíamos, que en España por ahí no se hace mucho, pero que en Alemania, en Inglaterra lo... Lo hacen más. Sí, lo trabajamos más. Nos diste pie para entrar en el parque.